Buena gente, ¿cómo están? Con gusto de compartir y seguimos acá en Medio de la Naturaleza para reflexionar. Y no solamente en septiembre como mes de la Biblia, sino que continuamente, todos los días de nuestra vida, tenemos que hacer un momento de reflexión, de oración, de lectura de la Palabra. ¿Sabían ustedes que cuando leemos la Biblia Dios nos habla? ¿Y saben ustedes que cuando nosotros rezamos, oramos, hablamos a Dios? Por lo tanto, es importante que en ese diálogo sea la oración. Un hermoso texto bíblico a la luz de la Palabra, lo podemos buscar en la Biblia, lo podemos buscar en nuestro celular, pero que tengamos la Palabra siempre presente. En el capítulo primero, versículo 8 de Josué, vamos a encontrar esos hermosos consejos que el Señor le da justamente a Josué, el nuevo caudillo que tendrá que llevar al pueblo a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué nos expresa? Hablando de la Palabra, que el libro de esta ley no se aparte de ti. Léelo y medítalo día y noche, para obrar conforme a lo que está escrito, y así harás prosperar todas tus obras. Luego, el versículo 9 más hermoso, que todavía respalda, diciendo, ¿Acaso no soy yo el que te mando que te esfuerces y que seas valiente? No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quieras que vayas. Poniendo en práctica la Palabra, meditando, el Señor hace prosperar todo. Y luego, es Él el que nos envía, nos manda a ser fuerte. Y la Palabra de Dios es justamente el fundamento, es la piedra. A la luz de la Palabra, como bien el Verbo, la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, continuamente poniendo en práctica la Palabra, Dios se hace presente. Sí, Dios se hace vida, y Él va a guiar nuestros pasos para que sean prósperas. Y es voluntad de Dios prosperar, caminar en el encuentro con Él, y caminar en su presencia, y crecer. ¿Se acuerdan? El Señor que nos ha enseñado, que es como una semilla que se siembra. Y cuando hace ese ejemplo, es justamente porque está destinado a crecer. Así también, la Palabra, como semilla, fructifique en nuestra vida, en nuestro corazón. Y le pedimos a Él que nos bendiga, para disponer como Tierrafer y Tierrabuena, el corazón recibe su Palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada, y a leer la Palabra que Dios nos ama.